Emocional, todo esto es emocional, generando todo lo resto. ¿Eso es triste? ¿Te veo? ¿Eso es triste? Cuando estés estresada o triste nos avisas. ¿No? ¿En serio? Alguna terapia la tenemos aplicando como... Es una combinación de risoterapia con masoquismo y varias cosas que ayudan. ¿Pero ayudan? ¿No te voy a echar carreta o qué? ¿Qué? No, no. No, tú te avísenos. No, ya le traigo la terapia. Le hicimos la terapia a la... ¿La vento ahora que funciona? ¿La terapia a Rona, a Pablo, a Antonio? ¿Qué suena la terapia? Lo bueno es que Javi y yo estamos contentos. ¡Felices! ¡Míranos! ¿Cómo se fue con Javi, verdad? ¡Me enamor! ¿Cómo se fue con Javi, verdad? Sí, hace... Ah, ahí fue el primero que te hicimos. Creo que a mí es el único que... Sí me ha tocado. No, a ti te tocó ya Javi. ¿A Javi ya le hicimos? ¿Y fue el primero? A papá también le dimos. ¿Cuándo? No me acuerdo de... Fue el primero, creo que fue el primero, hace como un mes atrás. Yo no estaba. Sí, 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 no sé si. Lo que pasó... ¿Usted no estaba, compadre? No. ¿Y se puso triste porque no estaba, compadre? No. No. Qué bueno, compadre, qué bueno. Qué bueno que es usted feliz. Mira, que usted no lo hiciera. Mira cuántas puestas se trae el Ronald. No, sí. No, sí. Ah, sí. No, no lo pongo ni uno. Sí. No, mira, tú fue Carmen. ¿Estás triste porque no lo pongo ni uno? ¿No? ¿Y fue Carmen? Está triste, Tadeo, ¿por qué no le dejaron ni uno, Tadeo? ¿Estás muy triste? Sí, mija. No, entonces, mi hijo. A ver, ¿qué me van a llevar? ¿Me van a llevar? Ay, pobre. No, no es lo mismo. Es para allá, para allá. No importa, tres segundos. ¿Qué me van a hacer cosquillas? No, que a cosquillas. ¡No! ¡Ay, Tadeo! ¡Ay, Tadeo! Me van a ahogar. Dale. A ver. Comienza, compadre. ¡Ay, Dios! ¿Listos? Comience. ¡Bien! ¡Ah, ay! ¡Ah, ay, p***! ¡Ay, no se siente el peso! ¡No se siente el peso! Nunca he tenido tantos sobres sobre mí, eso es difícil de decir. ¿Sabes por qué no se siente el peso? ¡Ay, Tadeo! Te voy a decir por qué, mira. ¡Tadeo! Te voy a decir por qué. ¡A ver, déjame los cuantos, cuantos sobres! Ya viste. Ya viste por qué no se siente el peso. Mira. ¡Ah! ¿Ya viste? Sí. ¡Tadeo, estás triste! ¡Ah! ¡Ay, gracias! ¿Ya viste cuál es la terapia? Sí. Lo creo que es que con ustedes la hacen un poquito más pasiva. ¿Ahora estás feliz? Sí, sí. Alguien de la... Nos tiramos de la escalera. De la escalera, hacemos así, mira. ¡Ay, qué rico! ¿Verdad? ¿Qué te parece la terapia? Me parece una muy buena terapia. No, la verdad. Ya casi estoy lo suficientemente animosa como para dar un masaje. Es que tengo que tener la vida muy... Está bien, mi amor. Si no la tienes, no la tienes.